Buenas tardes, bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad organizada, contamos con la licenciada Cecilia Lotero, que nos hablará de análisis psicolingüístico en la declaración de testigos, víctimas, acusados y abogados, utilización del mismo en el juicio. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución de la expositora y, de surgir alguna pregunta, la realicen vía chat. Ahora sí, le damos la palabra a la licenciada. ¡Bienvenida! Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Yo soy la licenciada Cecilia Lotero, soy psicóloga, soy, formo parte de lo que es el Instituto de Psicología Argentino de INEPA, estoy a cargo del área forense de la institución, y bueno, tengo la formación de lo que es psicología forense, particularmente y mayormente en mi trabajo general, lo más importante es todo lo que es crisis y demás. Y bueno, en el trabajo que nosotros yo realizo como perito, y a lo largo de la realización de distintas actividades, y de crisis y demás, vimos la importancia que tiene el lenguaje no verbal de todas las personas que vienen, en principio a hacer pericias, y después cuando uno va tomando declaraciones, cuando uno va conversando con alguna persona, en todos los ámbitos, es más importante cómo comunicamos, lo que comunicamos, que lo que la persona dice, ¿sí? Si uno hace una transpuración, bueno, uno hace el trabajo en el trabajo pericial, propiamente dicho, nosotros vemos que la persona viene y hay un gran porcentaje que lo que la transmite la persona, lo que quiere decir la persona, es mentira, simula, ¿sí? Hay un gran porcentaje, ¿sí? Entonces, nos empezamos a poner foco en cuáles son aquellos indicios, cuáles son aquellos elementos que nosotros tomamos en la forma que tienen que comunicar las personas en el lenguaje no verbal, ¿sí? Entonces, ustedes piensen que el 90% de la comunicación es no verbal. Es como si nosotros, yo siempre digo que en el trabajo cuando uno empieza como a practicar esto de hacer una lectura del lenguaje no verbal, muchas veces, yo le digo por ahí a alumnos o demás, que miren las declaraciones o algunas cosas que uno pasa, es como si uno pusiera un mute a las personas que estaban alrededor, o si uno ve algún caso en la tele, o pongan, muteen la tele, si muteen a la otra persona y escuchen y vean cómo está transmitiendo lo que quiere transmitir, ¿sí? Porque hay elementos que nosotros queremos ver, que en el lenguaje no verbal, que dan énfasis a la comunicación, que hacen, que le dan el significado profundo de lo que nosotros queremos transmitir, ¿sí? Entonces, vamos, ¿qué cosas tenemos en cuenta en este análisis psiconegustico? No sé si alguno de ustedes ha visto alguna vez, ahora no está más, la serie, antes estaba en Netflix, la serie Lie to Me, ¿sí? No sé si alguno la ha visto, ¿sí? En esos años, pero eso era muy bueno, era una serie donde se veían como, estas personas como, y ahí el último capítulo creo que fue, que es que esta persona va a entrevistar a un preso, y que el abogado le dice, mi cliente no va a hablar, porque aunque todos ustedes que le quieran preguntar, mi cliente no va a hablar. Entonces el psicólogo dice, no me importa lo que me quiera decir, yo no voy a hacer ninguna pregunta. Yo voy a preguntar, y ni siquiera es necesario que su cliente hable, porque con lo que exprese verbalmente me va a decir toda la información que yo necesite. ¿Sí? Y entonces, ¿cuál es lo que decía él? Que todos transmitimos, todos emitimos lo que se llama microexpresiones, ¿sí? Que tienen que ver con gestos de la cara, gestos del cuerpo, gestos de la mano, hacia dónde miramos, ¿sí? La mirada, el tono de voz, la postura corporal, todo es un conjunto que va a dar el énfasis, va a ser como lo verás, de lo que nosotros queremos transmitir, ¿sí? Hay una, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Hay una de las técnicas que nosotros usualmente usamos, ¿sí? Que nos va a dar un indicio si esa persona que tenemos adelante miente o no, o está fabulando o no, ¿sí? Esto no es, no es utilizable, como digo yo, para parejas, ¿sí? No se le decimos a mi amor, a ver, ¿qué hiciste anoche? No, si no es, este, para, solamente o para usar laboralmente, ¿sí? Hay una técnica que se llama las claves de acceso ocular, ¿sí? Que nosotros usamos usualmente, ¿sí? Valga la redundancia. Que en realidad es, ver, cuando nosotros preguntamos a alguien, ¿sí? A ver, contame qué pasó, contame a ver qué es lo perfecto de su consulta, qué es lo que tenemos que decir. Y nosotros tenemos que dudar, o dudamos si esa persona nos está diciendo la verdad o no. Porque a veces me ha pasado, de colegas de ustedes, donde me dicen, bueno, yo quiero, vino un cliente diciéndome, me ha pasado un estudio particular, que me dice, yo no tomo casos, que son penalistas, no tomo casos de abusos, ¿sí? Entonces, cuando los abusadores, hay muchos indicios que eso es verdad, que han abusado, ¿sí? Entonces me han dicho, bueno, vino esta persona que me dice, o dice, dice que lo acusan de algo, de abusar de un menor, y me dice que es mentira. En realidad la acusación es mentira, que lo demás... Y yo quiero estar, que certezamente quiero ver si esa persona realmente está mintiendo o no, o si me está diciendo la verdad o lo que me está diciendo, ¿sí? Entonces, estas claves de acceso ocular es para saber si, bueno, a ver, contame por qué se te acusa, qué es lo que hay en este caso particular, y saber si realmente está diciendo el discurso es veraz, ¿sí? Entonces, vamos a puntualizarnos, no en el relato, sino hacia dónde va a buscar la información, cómo son los gestos que esta persona nos dice, para ver si es verdad o no, ¿sí? Entonces, tenemos que poner, como si la persona que tenemos enfrente, hacer como si fuera un eje vertical en la persona, ¿sí? Entonces, toda la persona va a ir con los gestos a buscar información para contarlo, realmente, para contarlo lo que realmente nos quiere contar, ¿sí? Si yo, cuando ustedes me dicen, bueno, mi profesor decía, no valió para parejas, y a mí me dicen, bueno, a ver, ¿qué hiciste ayer? Y yo quiero decirles la verdad, ¿sí? Mi gestualidad va a ir a mi izquierda, si yo soy la que realizo el relato, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? A veces son gestos muy obvios, es que si yo quiero decirles la verdad, y voy a mi izquierda, voy a hacer, a ver, déjame ver qué hice ayer, y voy a ir a buscar mi información de lo que hice ayer, a mi izquierda, ¿sí? Si yo les quiero mentir, les voy a decir, no, sí, bueno, la verdad que ayer, en vez de ir a la casa de mi amiga Juancita, fui a la casa de un, de alguien que quiero conocer, y no quiero que ustedes sepan, la información que voy a ir a buscar es a mi derecha, porque es lo que no pasó, lo que quiero construir, la mentira que quiero decirles a ustedes, que realmente no pasó, ¿sí? A veces puede ser que sean gestos obvios, ¿sí? Que yo mueva la cabeza mucho, o le hago muchos gestos, o que el cuerpo vaya a un costado y a otro, y a veces pueden ser microexpresiones, pequeños movimientos, que yo quiero estar atento, ¿sí? Al que, aunque uno como observador de la persona que está haciendo relatos, tenemos que ser muy minuciosos hacia dónde va la sexualidad, ¿sí? Entonces, por eso siempre digo, cuando uno toma declaración, cuando uno pregunta, cuando uno ve el relato, cuando uno quiere escuchar, no, este, no escribamos, no anotemos en ese momento, pues si yo les pregunto a ustedes, bueno, ¿qué hiciste anoche? Y en el momento que yo les pregunté, bajo la vista, para anotar todo lo que vos me querés decir, bajé mi vista, y no puse énfasis en la sexualidad, siempre lo tengo adelante, ¿sí? Y en esto es, soy hincha, soy minuciosa, no nos interesa lo que la persona nos diga, sino que nos centramos en la sexualidad. Esa sexualidad, también va a estar acompañada, de otros gestos, y de otra sexualidad, que para nosotros también es importante, y muy importante, ¿sí? Que es, hacia dónde está, hacia dónde dirige la mirada, hacia dónde mira, que no necesariamente la mirada tiene que ser, muchas veces dice, bueno, si bajó la mirada es porque miente, o si mira para otro lado es porque está escondiendo. No hay una relación, sin eco o no, no hay una relación, de regla entre simples, si baja la mirada significa esto, porque tiene que ser, un conjunto de conductas verbales, ¿sí? La mirada a veces es, a veces es, a veces es, bueno, a veces la persona, nosotros tenemos que testear, de alguna forma, si a esa persona es tímida, porque por ahí, ¿cómo sabemos? Porque por ahí baja la mirada, porque es tímida, o baja la mirada, porque tiene vergüenza, o baja la mirada, porque no está acostumbrada, no tiene ganas de decir lo que quiere decir, y la verdad que le da, este, cierta, temor, o cierta dolor, eso que está contando, o sea, baja la mirada, por ese motivo, entonces es la combinación, de la mirada, ¿sí? Junto con el tono de voz, entonces tenemos que ir testeando, también, el conjunto, primero uno tiene que testear, ¿cómo es el marco referencia a esa persona? Porque sabemos, ¿cómo nosotros testeamos, cómo es el marco referencia? ¿Qué significa el marco referencia? ¿Cómo habitualmente, esa persona habla? ¿Sí? Porque hay personas que uno dice, bueno, a ver, generalmente esta persona, cuando habla, no mira los ojos, generalmente cuando esa persona habla, habla de manera espacio, generalmente cuando esa persona habla, se pone con colorado, se sonroja, ¿sí? Entonces, no podemos decir que esa persona, tiene algo que está escondiendo, o algo que está mintiendo, porque bajó la voz, o porque desvió la mirada, si habitualmente, esa persona habla de esa forma, ¿sí? Entonces a veces, los primeros minutos, de una entrevista con alguien, tenemos que testear, a ver, en principio, ¿cuál es el marco referencia? Este, de esa, eh, de esa persona, ¿cuál es el marco referencia? Entonces los primeros minutos, yo siempre en general, hablo en estos primeros minutos, de, ¿vos hayas perdido? ¿Cómo llegaste? ¿El clima? ¿Cómo se produjo? ¿Mucho trabajo? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo está la familia? Esas personas, esas, esas preguntas, me van a, nos van a, me enseñan a mí, o me dan un testeo, de cómo, es el, de alguna manera, la forma de hablar a esas personas. Entonces, vuelvo a la mirada. La mirada es combinada con, el tono de voz, ¿sí? Si yo estoy hablando con ustedes, y todo, utilizo un tono de voz, directo, claro, se me entiende. Soy, este, utilizo mucha, mucha gestualidad al hablar. Soy expresiva, y demás. Y ustedes me dicen, bueno, ahora yo quiero que me hables acerca de, lo que sucedió, que dio origen al juicio. Que me hables sobre, lo que viste, en tal situación. O, con por qué fuiste testigo de, esa persona. En ese momento, tenemos que ver, si sigue, con la misma tonalidad, si sigue, con la misma, con la misma mirada, si sigue, con el mismo tono de voz, si hay algún cambio, en lo que nosotros llamamos, los signos neurovegetativos, ¿sí? De gentes, los signos neurovegetativos, son aquellos signos, o aquellos, sí, algunas de aquellas, cuestiones, elementos, que nosotros no podemos manejar, ¿sí? Por ejemplo, que me suden las manos, que empiezo a transpilar, que se me aclare la voz, que empiezo, o, hay personas que se empiecen a poner, todas coloradas, ¿sí? Que me suelen mantener el cuello, porque se ponen nerviosas, ¿qué más? Que empiecen con algún temblor, ¿sí? Porque, esas son cosas, que en realidad hay gente, que quiere, de alguna manera, si uno quisiera gobernarlos, o quiera dominarlos, no los puede gobernar, uno a veces puede, bueno, voy a gobernar eso, para que el otro no se cuente, yo estoy mintiendo, o no se dé cuenta, que yo estoy diciendo algo, una cosa por otra, entonces, voy a tratar de mantenerme firme, con un tono de modo firme, para que el otro no se dé cuenta, que yo estoy mintiendo, pero si yo trato de mantener eso, que lo tanto a mantener lo racional, esas signos, los neurodicijos, van a salir igual, y esos van a ser indicios, para que, de alguna manera, uno empiece a darse cuenta, si esa persona está mintiendo o no, o está tratando de ocultar algo, y son cosas, que a veces, uno no puede dominar, yo puedo estar con ustedes, y decir, bueno, a ver, yo sé, he dado charlas, he ido a juicios, a dar declaración, he sabido, pero si a mí me preguntan algo, y yo intento mentir, o intento ocultarles algo a ustedes, es algo que yo no voy a poder dominar, porque hay algo, de lo no verbal, aunque yo esté acostumbrada, y esté en el ejercicio profesional, un montón de tiempo, hay cosas, de lo no verbal, que no lo voy a poder, ocultar, si quieren, si, si puedo decir, yo lo veo con gente, que ha venido a pericias, y donde me han dicho, todo lo que se supone, que tienen que decir una pericia, para que yo diga, bueno, si esta persona está afectada, o está triste, o está angustiada, o está afectado, tiene daño, o sufrí un abuso, pero me lo dicen desde lo racional, y pueden estar preparados, desde lo racional, pero en realidad, hay un montón de cosas, de lo no verbal, o de lo, de lo que la persona transmite, excede a lo que la palabra pueda decir, ¿sí? Entonces, tono de voz, signos neurovegetativos, la mirada, los gestos y movimientos de los brazos, y de las piernas, y de los pies, hay personas con, que con respecto a ciertos relatos, o ciertos, sí, ciertos discursos, que las personas puedan decir, en cierto momento, de lo que están diciendo, empiezan a ponerse nerviosos, y empiezan a temblequear, digo yo, o empiezan a mover el pie, o empiezan a incomodarse en la silla, o empiezan a temblar, o, que no, es algo que excede, lo que ellos pueden controlar, es decir, a veces digo, bueno, no, me va a quedar tita, yo tiendo a mover mucho las manos, sí, porque yo en general, hablo con mucha gestualidad, ¿sí? Porque en realidad, yo he hecho en algún momento, terapia para sordos, entonces cuando uno hace terapia para sordos, es bueno, bueno, tenemos que estar gestuales, ¿sí? Y trabajo también con niños, entonces también con niños, uno tiene que ser más como, efusivo, si quieren, ¿sí? Entonces uno tiene que, pero, también uno ve, el que si, si eso es gestualidad, de las manos y las pies, o de las piernas, es una forma de vivir, de una forma de hablar, o que tiene esa persona, o si en realidad, está moviendo porque está nervioso, ¿sí? Cuando uno está nervioso, ustedes fíjense para con ustedes, cuando uno está nervioso, no es solamente que mueve el pie, ¿sí? Uno mueve el pie, se le quiebra la voz, se mueve el asiento, empieza a mirar para cualquier otro lado, hay cosas del cuerpo, que uno, es como si fuera como, invade todo, invade todo el cuerpo, y el nervio, o el mover un pie, no solamente es mover un pie, sino es que es, todo, en todo el colo corporal, ¿sí? También tenemos que tener en cuenta, bueno, como yo le decía, el tono de voz, y la velocidad del habla, ¿sí? A veces uno, tiene que ver con, la velocidad del habla, es, yo hablo despacio, o yo hablo lento, hay gente que habla, y parece que se atropella, con las palabras, y hay personas que ni siquiera se les entiende, lo que les está hablando, pero, hay veces que, cuando yo estoy nerviosa, por algo que me preguntan, o estoy intimidada, por algo que me dicen, porque la verdad que me pone nervioso, la pregunta que me hacen, ¿sí? Voy a modificar también, la velocidad del habla, o voy a hablar más fuerte, si me pongo nerviosa, o voy a hablar más lenta, o voy a tartamudear, o voy a, este, perder como la, tardar en la reacción, ¿sí? Que me, en lo que me quiero mostrar, pero, todo va a depender, de cada persona, por ejemplo, si ustedes me preguntan a mí, yo estoy nerviosa, yo entiendo a hablar fuerte, en la velocidad, ¿sí? Si me pongo nerviosa, imagínense que no se me entiende más, entonces, me van a tener que tirar con algo, para decir, Cecilia, baja un cambio, porque estás hablando muy fuerte, muy, muy rápido, ¿sí? En la velocidad, ¿sí? Pero va a depender mucho, de la reacción de cada uno, ¿sí? Eh, ¿qué otras cosas, que uno tiene que tener en cuenta? En cuenta, eh, bueno, el ritmo también, el ritmo del habla, es el ritmo, el ritmo es, eh, bueno, puede ser el tiempo de reacción, si yo le pregunto cualquier cosa banal a ustedes, ustedes van a tener un tiempo de reacción, el tiempo de reacción es el tiempo que tienen ustedes, en contactarme lo que yo les estoy preguntando, ¿sí? Entonces, si yo, ante preguntas banales, ante preguntas triviales, que a veces las preguntas triviales son las preguntas de control, ¿qué da? ¿cuántos años tenés? ¿cómo es su familia? Son preguntas que no nos hacen ningún tipo de, no nos generarían ningún tipo de nerviosismo, salvo, esas preguntas tengan que ver con caso de abuso, es intrafamiliar, ahí sí van a ser preguntas como, que me van a generar cierto nerviosismo, pero, eh, si yo las preguntas de control, o la pregunta, o las preguntas banales, el tiempo de reacción en contestar de ustedes, es, relativamente corto, o no, no tienen mucho tiempo de reacción, y si pregunto sobre el hecho, ¿se modifica este ritmo? O sea, o tardo, hay gente que se pone nerviosa y quiere sacarse la respuesta, o responder rápidamente, yo pregunto algo, y rápidamente me dicen, ¿y estos son? ¿y los oyer? ¿por qué? Porque se ponen tan nerviosos, que el tiempo de reacción puede ser que se acelere, porque quieren sacárselo rápidamente, o se lentezca, porque en realidad es, o empiezan a tartumular, o empiezan a decir, eh, sí, para que te coge, entonces, es algo, cuando se modifica eso, también puede ser un indicio de que hay algo que molesta, o hay algo que hace ruido, o algo que interfiere, o hay algo que realmente, en eso, o hay algún, algunos elementos que pueden hacer de, eh, que esté fabulando, o mintiendo eso, o escondiendo información que yo no quiero conocer, o no quiero mostrar, ¿sí? O que la persona no quiere mostrar, ¿sí? Eh... Bueno, y otra de las cuestiones que también vamos a tener en cuenta, es la postura corporal, ¿sí? De alguna manera, eh, generalmente, hay gente que, uno tiene que testear, esto que yo le decía antes, de testear, es, ¿cómo es esa persona cuando habla en las preguntas de testear, en las preguntas generales, ¿sí? Generalmente hay gente que es más rígida, que es más, tiene el tronco más recto, en realidad es, cuando yo pregunto algo que a la otra persona por ahí le interesa, lo que generalmente hace la persona es, acercar un poquitito para adelante, lo que yo le estoy queriendo preguntar, porque, sí, ¿qué me decías? ¿sí? Si hay alguna pregunta que a esa persona se le pone nervioso, se pone, de alguna manera, este, le provoca algún siento de resquemor, generalmente la pregunta, el impacto que va a tener en esa pregunta, en ello va a ser alejarse, ¿sí? Porque es algo que, o alejarse porque quiere evaluar, responder, o alejarse porque le impactó mal, o porque le dice, ante esa pregunta se intimida, ¿sí? Entonces, eh, y el acercarse implica, o el acercarse corporalmente implica que estoy interesado en lo que vos me querés decir, me interesa lo que vos me querés preguntar, me interesa el tema, si estoy interesado o estoy enganchado en lo que vos me querés decir, ¿sí? Entonces me acerco a la persona, ¿sí? Eh, bien. Eh, y también tenemos que tener en cuenta, a ver, a veces, todo depende también en dónde hagamos la entrevista, si es un juicio, hoy, con el tema pandémico, hemos perdido, hemos perdido, eh, mucho de todo, de los, de los, de los, de los, de los, de los, en un cuadradito, se pierden mucho de estos lenguajes no verbales, por eso, está bien, hoy, hoy los juicios siguen, y se tienen que seguir, este, eh, realizando, eh, pero a veces es, uno pierde mucho el lenguaje no verbal, de lo que pasa cuando uno está haciendo una entrevista, o una película, por una computadora, ¿sí? eh, pero a veces es, bueno, ¿por qué digo esto? ¿Dónde están? Porque para mí uno de los inicios también es, cuando yo pregunto algo, ¿cuál es la, después de uno ver, la recencia es, ¿cómo coloca los brazos y las piernas? A veces es que uno pregunta, uno realiza algunas preguntas, la persona está sentada normal, con las piernas descruzadas, está relajado en la silla, en donde está sentado, eh, con los brazos descruzados, y hacemos alguna pregunta, que esa pregunta puede impactar negativamente a la persona, y es, la persona, a ver, ya te cuento, y se cierran los brazos, se cierra y cruza las piernas, ¿sí? Eso puede ser, va a tener como varias lecuras, puede ser, a ver, o eso que te voy a decir, me molesta, que me preguntaste, me molesta, o eso que me preguntaste, no me gusta, o, eh, eso me, o me pongo la defensiva, o es algo que, eh, me cierta, me genera, cierto regemor, que no me gusta que me estés preguntando, eso, y eso va, lo vamos a ir, tenemos que ver cuál es la reacción posterior, a esa, a eso que, a esa reacción que tuvo esa persona, puede ser que esa persona se haya cruzado de piernas y de brazos, y que en realidad es, no sé, runció el ceño, contestó mal, le elevó la voz, eh, se puso a la defensiva, entonces en realidad, podemos, podríamos decir, eso de cruzarse manos y piernas, podría haber sido que, hay algo de eso que le duele, que le lastima, que lo quiere hablar, que se enoja, que se parece un culto, o, eh, un punto, algo que lo tomamos, lo tocamos en la fibra más profunda, o a veces puede ser, que, la persona está armada, la que está relatando, o lo está diciendo, o la que está, este, tomando, diciendo la declaración, que está como con una estructura, ya armada, ¿sí? Yo quiero mentirles a ustedes, y ustedes me vienen, y voy a un quicio a mentirles, soy mala, nunca mentí por ahora, no vayan a decir que, esta psicóloga miente las cosas, a veces puedo simular, pero no tanto, eh, pero a veces yo quiero, esconderles a ustedes, o esconderles información, ¿sí? Entonces me armo, un esquema, de lo que, qué información, yo les quiero transmitir a ustedes, ¿sí? Entonces, pasa conmigo como perito, o puede pasar con un testigo, o con alguien, cuando uno quiera, descomarle declaración, o preguntarles algo. Entonces, generalmente, uno se da un esquema, de qué cosas, o qué información uno quiere dar, ¿sí? Y lo armamos desde lo racional, armamos, bueno, después de esto decir esto, después de esto decir esto, después quiero decir esto, o hacer énfasis acá, o hacer énfasis allá, o hacer énfasis, en tal información, ¿sí? Pero si en el medio del discurso, en el medio de declaración, ustedes me preguntan algo, que a mí, o me saca de mi, de mi, de mi, de mi, de mi, o me saca, o me enoja, o me pone nerviosa, eso que me preguntaron, porque sería distraerme del discurso que yo le quiero dar, por ahí mi reacción puede ser, me cruzo de manos y no te hablo más, hay gente que por ahí empieza a hablar, y se cruza de pernas y manos, y mira para otro lado y no nos quiere decir nada, no sé si cerraron y se cerraron, ¿sí? Entonces va a depender mucho de él, la combinación de signos no verbales, va a ser el mensaje que nos quiere transmitir la persona que tenemos adelante, ¿sí? Pero es una combinación de varias formas, no es solamente una, ¿sí? Porque me ha pasado, por ejemplo, de un adolescente, que una vez, había sido víctima de abuso, era una chica ciega, no sé si alguno ha tenido o ha tomado declaración a las personas ciegas, las personas ciegas, a pesar de que son ciegas y no ven, cuando nos hablan, nos miran en los ojos igual, ¿sí? Es como, me dijeron la cara como que vemos directamente los ojos. Y era una que empezó a hablar, me empezó a decir que estaba bien, me miraba bien en los ojos, demás y demás, y en un momento, yo le dije, bueno, quiero que me cuentes qué es lo que pasó, porque históricamente la acusación era, hacia el, era de abuso al pastor, del pastor evangélico del barrio, ¿sí? Entonces yo empiezo a tener cuenta, a tomar conciencia que en realidad era, que había indicios de abuso de la nena, pero que en realidad, como que la acusación había virado a otra persona y no, y que para mí el abuso era intrafamiliar, para mí, ¿sí? Pero tenía que tener indicios, ¿sí? Tendría que tener, bueno, entonces, cuando yo le pregunto, a ver, contame qué es lo que pasó, la nena automáticamente, se dio vuelta y empezó a mirar para otro lado, y cerró, cruzó piernas y brazos, ¿sí? Y empezó a, bueno, yo te voy a contar lo que pasó, y me contaba, pero, no solo, cerró mano, cruzó piernas y brazos, pero no se modificó el tono de voz, no se modificó la postura corporal, que siguió hablando, como me hablaba el clima, y que se tomó el 144, para llegar al consultorio, o en la hospitalía, no se, no se ruborizó, es como que, no se me hubiera disfrutado nada, pero lo único inicio de distinto, era que había cruzado manos y piernas, y que miraba para otro lado, y para mí, el discurso, seguía sonando como que, era un discurso aprendido, era una nena de, 13 años o 14, tenía 18 años, tenía un leve retraso mental, tenía como si fuera una edad, de 12, 13, ¿sí? Entonces, después que me terminé de contar, en un momento me dije, bueno, no, te iba a contar que en realidad lo que hizo, o fulanito de tal, es que, me, 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 quiso hacer esto, mostrar eso que tienen los hombres, bien, yo a veces no insisto, es bueno, no me, si no sabes el nombre, mostrame, marcame en tu cuerpo, a ver qué es lo que quiso hacer, no, bueno, si fue, no, no sé, no me acuerdo, no me acuerdo, y cuando terminé, bueno, yo ahora le voy a contar, no, me dijo, yo le voy a preguntar a mi mamá, que te diga, lo que me hizo el hombre a mí, porque ese nombre lo tiene mi mamá, ¿sí? Y como mi mamá me lo dijo a mí, yo no me acuerdo el nombre, yo le voy a decirle a mi mamá que te diga a ver lo que este hombre me hizo a mí, ¿sí? Entonces, a veces, el que esté mintiendo o no, no solamente es que no diga, en realidad ese movimiento, no me miró más a los ojos, no explicaba que esa situación en particular, le daba vergüenza, sino que esa situación era, había algo que quería ocultar la nena, ¿sí? Después hubo otros indicios, hubo técnicas que confirmaban lo que yo estaba pensando, no es que yo solamente me quedé con lo que el relato de la menor, ¿sí? O otras pruebas, otras técnicas, nosotros los psicólogos tomamos que somos los raros, que tomamos técnicas raras, que generamos a las personas, ¿sí? Pero en general es un conjunto de cosas, ¿sí? No es solamente un indicio particular, es un conjunto de cosas, ¿sí? Muchas veces es el movimiento del cuello, muchas veces es, si yo digo algo que, ustedes piensen que a veces el cuello, a veces no, en general el cuello es lo que nosotros llamamos el contacto de lo racional con lo emocional, ¿sí? Entonces, si las personas cuando hablan, están, quieren, siguen manteniendo un tono racional, o un tono que es monótono, o no hay ningún cambio en el tono de voz, lo que también vemos es cómo es, a veces las personas vienen y se empiezan a hacer así en el cuello, porque en realidad ustedes vieron que, cuando se dice, hay algo de lo que yo estuve hablando y se me hizo un nudo en la garganta, ¿sí? Tiene que ver con la angustia, a veces la angustia se focaliza, en más su mayoría, en el cuello, puede ser que sea en el estómago, puede ser en otras partes del cuerpo, pero si hay algo de eso, yo estoy relajando, a mí me produce angustia, a mí me produce dolor, a mí me produce que es algo que me está molestando, voy a empezar a aflojar acá, para que ese nudo en la garganta se empiece a aflojar, y la otra persona no se dé cuenta, a mí eso que estoy relatando me está afectando, ¿sí? Entonces puede ser que yo me afloje acá, puede ser que yo me aclare la voz, porque en realidad siento que el tono de la voz en la garganta puede pasar, puede pasar que también a mí ponerme nerviosa, me seque la voz, o me seque la garganta, entonces en general hay personas que agarran una pastilla, bueno, me pongo una pastilla para que eso que siento que está medio seco, la garganta afloje y no demuestra al otro que estoy nervioso en eso que estoy relatando, ¿sí? Y a veces es bueno, si uno está en un juicio, no sé si algunos de ustedes o muchos son penalistas, y que ejercen también en juicios, a veces a mí me gusta como, no es que participo todo el tiempo en un juicio, solamente es cuando es la creación, pero a veces yo digo, a veces es bueno empezar como a ampliar la imagen, es ampliar la imagen, es hay un testigo que está declarando, o hay alguien que está declarando, bueno, veo todo el panorama, veo cómo, a veces es bueno ver cómo reacciona el otro abogado con lo que está relatando, cómo reacciona el juez ante el relato de lo que el testigo está relatando, veo el cuadro general, no me quedo solamente en la persona que está declarando, porque la persona que está declarando es, si yo le tomo declaración a ustedes que son testigos, ¿sí? A veces es, tengo que ver cómo reaccionan los demás, cómo reacciona el juez a lo que está diciendo él, cómo reaccionan los jueces, el tribunal a lo que yo estoy diciendo, ¿por qué? Porque va a servir eso, para también, si yo en algún momento tengo que hacer el alegato, también me sirve a ver cómo, ante qué cosas reaccionan los jueces, si yo tengo que atacar, atacar, miren lo mío, porque el legal no es un técnico, si yo tengo que confrontar, o, a lo que el otro abogado está diciendo, es bueno ver, saber, cómo reacciona ante la declaración de algún testigo particular, porque si es testigo particular, los abogados, todos nosotros reaccionamos ante lo que el abogado, lo que el testigo está diciendo, entonces es, ese testigo está diciendo algo y reaccionó ante este punto, ante este relato, en este momento, en esta situación, en este relato, en esta palabra, reaccionó mal acá, no reaccionó mal, se pone nervioso en esta situación, no se pone nervioso, sigue normal, ¿sí? Eso sirve a uno, para saber que si uno tiene que contrapartir, tiene que hacer una, este, contrarrestar a la otra parte, también sabemos cuál es la debilidad del otro, ante la reacción que, ante las reacciones que tiene, con respecto a los relatos de todos los testigos que van diciendo, ¿sí? Porque a veces, cuando uno, como yo no, no soy psicóloga, no es que, lo digo desde mi lugar, ¿sí? A veces yo escucho relato de alguien, yo a veces me gusta ver, no al que le está respondiendo, sino veo al que está al lado, porque a veces, ¿cómo reacciona el del lado con lo que está diciendo? ¿Sí? Como muy apurada, y les dije todo en media hora, para que nadie pregunte nada, no, estoy abierta también a las preguntas que quieran hacer, pero me parece que yo soy como muy, a ver, uno se tiene que centrar mucho, no solamente en las palabras que utiliza esa persona, porque esa persona nos va a esas palabras, las palabras que utiliza, nos va a servir para hacer como, generar empatía con el otro, porque si yo quiero, si yo quiero, que el otro diga, o cuente, o llevarlo para el lugar, donde yo quiero que cuente lo que quiera contar, y que pueda contar, y llegar, uno tiende a la verdad, obviamente, pero si yo quiero llevarlo a lo que cuente, lo que yo quiero que cuente, tengo que, tengo que focalizar en las palabras que utiliza, en el tono de voz, en el ritmo, en la velocidad, porque utilizar, el mismo tono de voz que el otro, la velocidad del otro, va a generar que el otro, sienta, que yo lo estoy comprendiendo, para después llevarlo, a donde yo quiero que llevarme, llevarlo a lo que yo quiero que diga, a lo que yo quiero que cuente, si el otro me habla fuerte, o el otro me hace, tiene un voz, un tono de voz, porque yo te digo, y habla todo despacito, yo le hablo fuerte, le preguntaba, cuénteme, lo que voy a generar, es una reacción de, no te cuento nada, o no te cuento, no te quiero contar, porque no estás entendiéndome, lo que yo estoy queriendo decir, no me estás dando el clima necesario, para que yo exprese lo que quiero contar, en cambio, si uno en vez de, ir en la, en este caso, el tono de voz, contrario, utiliza el mismo tono de voz, y de a poco, voy subiéndolo, eso va a permitir, que de alguna manera, la persona, a la cual, yo le voy a tomar, como declaración, pueda sentir confianza en mí, ¿sí? Si yo tengo, trato de, en una, este, eh, puede ser, bueno, con pasar, a veces, si la persona está nerviosa, ¿sí? Esto que yo decía, si mueve mucho el pie, o mueve mucho, los brazos, y demás, muchas veces es, sin exagerar, porque si no, me parece que lo estamos cargando, ¿sí? Pero a veces, a veces, si está frente a nosotros, a veces hacer, mover la mano, si estoy en la mesa, ir haciendo así, de a poco, si estoy así con las manos, ir haciendo así, para que la persona, de alguna manera, se vaya calmando, ¿sí? para que de alguna manera, vaya bajando, y el nerviosismo que tiene, ¿sí? Bueno, y todo lo que yo les decía antes, en realidad, es los gestos, los adenmanes, la expresión parcial, la mirada, el tono de voz, bueno, toda la gestualidad, sirve un montón, para saber, de alguna manera, lo que el otro me transmite, ¿sí? lo que el otro me está diciendo, también es una forma, es un indicio, que a nosotros nos da, para saber, cómo nosotros tenemos que preguntar, y la otra persona, esto que se decía, si la otra persona, tiene un tono de voz, tranquilo, tiene un tono de voz, este, relajado, y le pregunto, sí, ¿por qué? Y lo que menos va a querer, se va a mostrar colaborativo, ¿sí? Si la otra, salvo que nosotros cerramos, el otro se saque, mostrar que el otro, se ponga nervioso, entonces, el otro se pone nervioso, este, porque si nosotros queremos, hay una técnica, que nosotros a veces usamos, con los pacientes, y somos malos, los psicólogos, pero no, es como, con algún objetivo particular, que si una persona, habla muy despacio, y nosotros queremos, que hablo un poco más despacio, más fuerte, que se le entienda, que se escuche, y no se pierda la información, que está diciendo, si nosotros decimos, habla más fuerte, lo que va a hacer es, cero, va a hablar más despacio, entonces, a veces es, nosotros bajamos el tono de voz, entonces le hacemos la pregunta, más despacio, que es, disculpame, yo te quiero decir, entonces, ¿qué va a hacer el otro, si yo le hablo más despacio? Me decías, que no te escuche lo que me estás diciendo, el otro va a generar, va a subir la voz, ¿sí? Porque a veces uno siente, a veces hablar más fuerte, implica, entonces, si nosotros le decimos al otro, subir el tono de voz, va a bajarlo, en cambio, si lo bajamos nosotros, el otro sube, es como la complementaridad, ¿sí? si de alguna manera, el otro está hablando muy, muy, la velocidad, se mueve, o sea, se acelera en la velocidad, ¿sí? Nosotros tenemos que hacer la pregunta, más tranquila, escúcheme una cosa, a ver, dígame, porque yo le quiero preguntar, y nosotros bajamos el tono de voz, para saber, si en la forma, que nosotros tenemos de hablar, puede generar en el otro, que el otro, desacelere, la velocidad del habla, ¿sí? Esto se tiene que generar, generando una empatía, con la persona que tenemos adelante, porque si lo hacemos al propio proceso, cargándolo, el otro, es lo que va a generar, se va a poner más a la defensiva, ¿sí? Entonces, este, eso es lo que a veces, genera, como si, genera que, que nosotros, el otro día, lo que nosotros queremos día, ¿sí? A ver, acá me pregunta, si hay de cierto que, bajarse un ojo, una nariz, pueda tener alguna significación, de que el testigo miente, puede ser que sí, puede ser que no, ¿sí? A veces, uno tiene que ver, cuál es la muletilla, de esa persona, ¿sí? A veces uno tiene muletilla, hay gente que, constantemente, se rasca la nariz, ¿sí? Esto, tiene un tico, o, 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 uno tiene que ver, cuáles son los tics, de que tienes a esa persona, las, como las, las formas que tiene de hablar, es decir, que uno puede ser, bueno, rascarse la nariz, puede ser que se pone nervioso, con la pregunta que le están diciendo, o rascarse la nariz, o rascarse un ojo, o decir, bueno, a ver, este, no sé, este, puede ser que, particular para esa persona, si nosotros vemos que, desde el momento cero, esa persona se sienta delante nuestro, sea porque, va a hablar con nosotros, en una audiencia, o en el juicio, y constantemente, si está tocando el ojo, por ahí es un, es un modismo que tiene esa persona, una forma que tiene habitualmente, de hablar esa persona, ¿sí? Si la persona está tranquila, y tenemos que identificar, en qué momento de la declaración lo hace, si la persona está tranquila, y hacemos una pregunta clave, y esa pregunta clave, esa persona, se raja la nariz, y después no lo hace nunca más, ahí es significativo, puede ser que, puede ser que nos mienta, nos oculta algo, eh, 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 que haya algo que lo pone nervioso, ¿sí? Entonces, bueno, nosotros, es como, bueno, lo ponemos, lo tomamos en cuenta, ¿sí? Y preguntamos, podemos preguntar de otra forma, a ese propiamente dicho, en ese momento, a ese tema, que en el momento que nosotros preguntamos, se tocó la nariz, y lo indagamos de otra forma, para, de alguna manera, dilucidar, si eso es mentira, o si lo pone nervioso, o si realmente, es algo que no quiere hablar, ¿sí? Entonces, es, uno tiene como tener presente siempre esos tips, esos momentos, para, para ver en qué momento del, si nosotros le preguntamos, a veces uno, el techo es, hablar, seguir con el relato, y en otro momento, hacer la pregunta de otra forma, si le hacemos la pregunta de otra forma, y lo vuelve a hacer, puede ser que se ponga nervioso, quiere mentir, o no, o preguntarle otra cosa, para ver si sigue mintiendo, y puede ser un indicio de eso, ¿sí? Cuando la persona mira, a su izquierda, es que está, en lo que relata es verdad, y cuando dirige a su derecha, es porque está mintiendo, ¿sí? Eso que yo le decía al principio, la clave de acceso ocular, ¿sí? A veces puede ser una mezcla de ambas, ¿sí? A veces puede ser, que yo, utilice algo que realmente pasó, exagere, o miente, o mienta, sobre lo que está pasando, ¿sí? Entonces digo, bueno, a ver, si ustedes me preguntan, ¿qué hice ayer? Y yo, si fui con, ponele, fui a, si le quiero mentir a mi novio, y le digo, si fui a, tomar algo, al bar de acá, a la esquina, y fui con un, otro chico, ¿sí? Yo le puedo decir, ayer que hice, sí, fui al bar de la esquina, y estaba con Juancita, entonces en realidad, fui a la izquierda, y después fui a la derecha, porque utilicé algo de la verdad, utilicé algo que pasó, pero lo quiero inflar, lo quiero dar flor y pondear, lo quiero, no sé, hacer más florido, para que realmente, este, vos te lo creas, ¿sí? Entonces, puede haber combinación de ambas, por eso cuando uno, pregunta, o ver, contame, quiero realmente, ver estos indicios, nunca escribamos, lo que la persona nos va a relatar, porque no nos interesa el ente, bueno, contame lo que pasó, y lo miro, los gestos, lo miro a la cara, para ver estos microexpresiones, ¿sí? A ver, los psicópatas, acá preguntan, si también se aplica para el psicópatas, puede ser que manejen, un poco más el lenguaje no verbal, pero hay cuestiones del psicópatas, que no pueden manejar del todo, ¿sí? Del todo, digo, para los psicólogos, ¿sí? El psicópatas puede parecer como socialmente más agradable, querer como que mostrarse que es el guacho pistola, muy técnico lo mío, que se cree como el dios de América, ¿sí? Pero hay pequeños indicios, ¿sí? Que no van a poder manejar, me ha pasado, en el verano, en este verano no, en el verano pasado, de una persona que estaba acusada de violencia, hacia su hija, de abuso y demás, que tenía una personalidad psicopática, ¿sí? Era psicópata, y quería mostrarse que era el mejor de América, que era el, creo que venía Dios, y venía él, o venía él y después Dios, una cosa así, y son esas personas que, tienen que, tienden a mostrar, a querer mostrarse que no son, ¿cómo decirlos? Que no son, agresivos, ¿sí? Y que no son malos, y que en realidad el malo es el otro, el malo era la ex, el malo era el otro, ¿sí? Entonces, vienen y te decían, me decían, bueno, le decía al apelito oficial, bueno, yo le voy a decir tal cosa, tal otra, tal otra, pasó esto, esto y esto, y pasó esto, esto y esto, ¿sí? Entonces, cada dos, cada diez o quince minutos, decía, ¿entendés lo que quiero decir? ¿No? Porque entendés con lo que te quiero decir, y con una sonrisa, ¿sí? Tienen gestos que lo que dicen, lo que dicen, lo dicen de una forma, que parecería que las palabras que utilizan, son agradables, o las adecuadas, pero lo que uno siente a veces, es lo que uno siente, es lo verdad, ¿sí? Ustedes piensen que una emoción, o una, lo que, el mensaje que llega, es el que, el, a ver, cuando un, cuando un, a persona normal, como todos nosotros que somos normales, suponemos, ¿no? Vienen y nos dicen, yo les digo algo, y soy auténtica en lo que les quiero decir, el mensaje va a llegar, bien, si yo las agredo, o si yo digo una palabra agresiva, van a sentir la agresión, o si yo soy afectuosa con usted, van a sentir el afecto, ¿sí? El psicópata, cuando nos quiere decir algo, nos dice algo sonriendo, y parecería que es algo agradable, que nos tendría que dar felicidad, pero nosotros sentimos algo que dice, mmm, me está queriendo decir algo, me está queriendo, hay algo sintiendo que es, o falso, o es algo que, me siento mal con lo que está diciendo, y me siento rara, ¿sí? Entonces, el resultado, esos son los que nosotros llamamos, sería como para otra charla, las transacciones ulteriores, ¿sí? Las transacciones ulteriores, son esas cosas que la persona nos dice, socialmente adecuado, pero el mensaje ulterior, es el que genera el resultado final, ese tipo de transacciones ulteriores, generalmente usan los psicópatas, donde cuando uno los confronta, dice, pero si yo solamente te dije, qué agradable que sos, porque se reafirman en lo que socialmente dicen, ¿sí? Pero en realidad es, más allá de que puedan aprenderse, controlar lo nuevo verbal, siempre hay algo de su personalidad que va a aparecer, sea en el lenguaje, sea en la forma de mirar, los psicópatas muchas veces, les cuesta mirar la cara, a los ojos, y cuando miran, la mirada es particular también, no es una mirada clara, no es una mirada sincera, no es una, no la pueden muchas veces mantener durante mucho tiempo, a la mirada, tener la mirada, ¿sí? Entonces, aunque los psicópatas puedan aprender y dominar el lenguaje no verbal, siempre algo de la personalidad va a salir, no es, no es, no es algo que puedan contener todo, ¿sí? Si no, les tomamos una técnica, y ahí sale todo, pero en general en la lenguaje aparece un montón. Si son abogados, psicólogos, psicópatas, estos textos cambian, no, en realidad es, a ver, uno puede aprenderlos, y yo les digo, bueno, si aprendes, yo me puedo, yo siempre, como digo este ejemplo, yo administro técnicas hace casi 20 años que me recibí, ¿sí? Aprendo técnicas, analizo dibujos, analizo técnicas psicológicas y demás. Si ustedes me dicen, bueno, ¿sabés qué hace un HTP? O sea, es el que es la casa de la roble y la persona. Si a mí me hacen dibujar, va a salir mi personalidad, aunque yo ya sé, es cuáles son los indicadores que uno hace para hacer, para analizar un HTP, ¿sí? Si yo quiero saber cuáles son las cosas que yo desde la no verbal, tengo que decir, aunque me los aprenda, mi personalidad va a salir igual, ¿sí? Entonces, puede ser que se domine, si quiero un poco más de la profesión, pero la personalidad es, la persona, estos indicios de la personalidad van a salir igual, sea de una profesión o de otra, ¿sí? Voy a dominarlo más, voy a tener mejor conocimiento, si voy a poder decir, bueno, no tengo que decir tal cosa o decir tal otra, puede ser, ¿sí? Tengo que aprender a mirar más a los ojos, y ser más contundente, porque aplicarlo en el trabajo en sí mismo, sí, pero, el lenguaje no verbal va a salir igual, mi personalidad va a salir igual, gracias a Dios, ahora son cuadraditos y no me ven todo lo corporal, no sé, pero en realidad, el más importante de la profesión va a salir igual, ¿sí? No sé si alguien más tiene alguna pregunta, en una consulta, cuando dibujan y conocen lo que corresponde dibujar, por ejemplo, el hombre bajo la lluvia, a ver, en principio, a ver, cuando, igual, este, tomando en cuenta los, este, lo que decía primero, lo que preguntaban primero es eso, más allá de que uno conozca, lo que tienen que, lo que está en las técnicas, hay cosas de las técnicas que uno no puede aprender, ¿sí? Porque en general, yo siempre doctor Google es, hacerle paraguas no le hagas paraguas, ponerle piso no le pongas piso, ponerle lluvia no le pongas lluvia, hay cosas que, este, uno puede conocer, ¿sí? Pero uno puede conocer todo lo que pasa en las técnicas, hay cosas que, eh, van a salir de la personalidad igual, como yo les decía antes, yo conozco las técnicas, hace 20 años que acabo con esto, pero si a mí me hacen hacer una H2P, mi personalidad va a salir igual, o sea que yo sé cómo pasarlo a la puerta o sobre la ventana, ¿sí? Y conozco de qué se trata, ¿sí? ¿En casos de violencia, el llanto es un factor determinante o cómo lo podemos evaluar? La realidad es, ¿en casos de violencia? A ver, generalmente, no es determinante el llanto, ¿sí? ¿sí? Muchas veces me ha pasado, de, eh, de, de, de personas que lloraban, yo digo, es el llanto, como de una bagdalena, parezco, de mi abuela, el llanto de una bagdalena, pero digo, ese llanto, puede, puede pasar falso, puede pasar como si fuera falso, ¿sí? Y puede una persona sentarse adelante y no derramar una lágrima, y realmente la persona estar sufriendo violencia de género o abuso, ¿sí? Entonces, esto, el testeo que uno hace generalmente es esto que yo les decía antes, eh, eh, si el llanto, el llanto cuando es auténtico, una de las cosas que uno hace cuando la emoción es auténtica, uno de los indicios es que sea, eh, que el, que lo que uno sienta como espectador sea la misma emoción que siente el que está, el que está llorando, ¿sí? Si el que está llorando porque es auténtico, porque tiene angustia, porque está realmente sufriendo, uno como espectador va a sentir la misma emoción que está sintiendo esa persona, va a decir, oh no, pobre, pobre persona, pobre persona como está sufriendo, ¿sí? En cambio, si esa persona, si esa llanto es, un, una mentira, ¿sí? Ese llanto lo va, se nos lo va, este, nos lo va, nos va a, nos va a pasar que es falso, vamos a decir, esta persona no me transmite nada, ¿sí? No me transmite nada, ¿sí? Entonces, eso es lo que pasa, uno tiene que testearse uno, cómo uno recibe o percibe la emoción del otro, en este caso particular, el llanto del otro, ¿sí? ¿Puedes dar cuenta que la persona se disocia con el lenguaje normal? Y sí, a veces, a ver, generalmente lo que, uno, el lenguaje no verbal, por eso, yo les decía antes que, uno tiene que ver el conjunto del lenguaje no verbal, ¿sí? No podemos poner un punto particular, porque yo a veces, bueno, cuando vayas, no míreles a los ojos, cuando no vayas, ponés nervioso, empiezas a temblar, lo podemos aprender, ¿sí? Pónganle, entre comillas, aprender, ¿sí? Pero la realidad, uno primero lo tenemos que sostener durante toda la entrevista, o a veces, lo que yo hago cuando tengo dudas, si esa persona por ahí aprendió, o alguien le enseñó a simular, lo cito otra vez, para ver si eso, realmente lo puede sostener, dos o tres imprevistas, no para torturar a la gente, si no es que vamos a torturar, pero, de alguna manera, si alguien está sufriendo, y alguien lo puede tener, la uno, dos o tres, y a veces esas preguntas, de, eh, o información que yo quiero ir sacando, no la hago sola, cuando termina la pregunta, si está haciendo las técnicas, pregunto también, cuando está haciendo las técnicas, cuando está dibujando, ¿sí? Entonces veo cómo es la reacción, porque en el día cuando está dibujando, bajó la guardia, entonces, veo cuando pregunto, en ese momento, cómo es la reacción no verbal, si puedo sostenerla, en la misma intensidad, de que cuando teníamos la entrevista, el maltrato laboral verbal, que realmente tiene un trabajador, para cortar la angustia, eso sería como para hacer, como una charla, como, más extensa, a ver, todo lo que es, este, para poner límites al acoso, o al maltrato laboral, tendríamos que hacer como más, una charla más complementaria, ¿sí? En realidad, a ver, no es que prejuzgamos, no solamente, lo tenemos que tener en cuenta, lo que nosotros percibimos, no nos quedamos solamente con eso, ¿sí? Porque en realidad es, por eso es, es lo que nosotros percibimos, más todo el lenguaje no verbal, que la persona está transmitiendo, más, en el caso nuestro, como psicólogos, es administrar las técnicas, no es que yo solamente me quedo, con lo que percibo del otro, ¿sí? Lo que es lo que percibo, lo que veo en el lenguaje no verbal, que sea coherente o no sea coherente, que le informas, que cómo reaccionan mis preguntas, todo el conjunto, no solamente, no solamente me quedo, con lo que yo percibo, de lo que el otro está sintiendo, ¿sí? Bien. ¿Alguna pregunta más? Si estamos llegando a la hora de finalización, para no torturarlos, y digan, Cecilia, y se encha pelota en esta charla. ¿Sí? Bueno, espero que les haya servido la información, bueno, y estoy a su disposición, para cualquier consulta, este, este, cuando quieran, ¿sí? Muchísimas gracias a todos, por estar acá, mucha suerte con todos, y les mando un saludo grande. Gracias. 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 Gracias.